Los pediatras advierten sobre el aumento de casos. Este pico no se daba desde el año 2007. Esta enfermedad que en los adultos no genera complicaciones, en los bebés puede ser mortal. Los niños están inmunizados para la tos convulsa, pero hay un grupo etario, el grupo de niños menores de 4 meses, que si bien o aunque hayan recibido a los 2 meses la vacuna correspondiente a los 2 meses, que es la pentavalente, vacuna que contiene el componente pertussis o componente para la tos convulsa, esos niños no generan todavía una buena respuesta inmunitaria y pueden padecer la enfermedad y en particular en los más pequeños puede ser una enfermedad grave que puede asociarse a mortalidad. Los adultos habitualmente estamos vacunados, o sea, el plan nacional de vacunas incluye la vacuna pentavalente que se administra a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 15 meses de edad y después la triple bacteriana o DPT que se da a los 5 años y en todas esas vacunas, o sea, los 2, 4, 6, 15 y 5 años se vacuna para tos convulsa. Los niños de más de 5 años, los adolescentes y los adultos a quienes ya se les suministró la vacuna pueden enfermar y de esta forma convertirse en transmisores de la enfermedad para los más pequeños que no estén inmunizados. Según el diario El País, se produjeron 3 muertes de bebés y hay casos graves en el Pereira. Por esto, la Sociedad Uruguaya de Pediatría le sugiere al Ministerio de Salud Pública inmunizar a quienes estén en contacto con bebés. Esta vacuna, a la que hacen referencia, está aprobada por el Ministerio de Salud Pública pero no integra el esquema de vacunación, por lo tanto, se debe abonar.